Este es un 2011 Toyota Camry. Este sedán tiene una transmisión manual y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 26,000 millas. Con una eficiencia de 33 millas por galón de combustible para manejo en la autopista. Te quedas con más dinero en lugar de gastar lo innecesario combustible. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.